Momento de hablar de La Liga por ESPN, partidos de la jornada 3, después de que tanto Barcelona como Real Madrid vienen de sacar un 4 a 1 respectivamente en sus partidos del fin de semana pasado. Para platicar de estos temas está Fernando Palomo, Alex Pareja y Rafa Puente. Vamos a arrancar con la visita del Real Madrid al español, Fer, que no es sencilla porque en los últimos cuatro solamente han podido sacar dos resultados positivos. Pero bueno, ahora estamos hablando del vigente campeón, a pesar de que la temporada pasada no lograron sacar ese resultado en casa de los Periquitos, ¿cómo los ves después de ese 4 a 1? Qué gusto saludarles. Bueno, Pili, lo veo como un partido que servirá también de examen para el equipo de Diego Martínez. El español, si bien es cierto, no cuentan con Raúl de Tomás, ha renovado a Darder y con esto se renueva también el Darderismo alrededor del conjunto Periquito. Saben que tienen que contar con el partido perfecto para repetir la historia de la temporada pasada, que fue ganarle justo también en este estadio en Cornellá y que sirvió también para que el español de la pasada campaña supiera para qué estaba y que creyeran que podían permanecer en la primera división. Porque este es el gran objetivo del conjunto de Martínez. Pues algo así, algo similar tendrán que a algo así o tendrán que apegarse para poder creer también muy temprano en la temporada para qué están o saber al menos qué es lo que van a hacer en esta campaña. Para el Real Madrid, la recuperación de Toni Kroos en la mitad de la cancha, uno tiene esa sensación que al Madrid le pueden faltar piezas, recuperarse jugadores, pero siempre que esté Benzema, el Madrid va a estar bien y estará bien arropado. Que pueden salir de la mitad de la cancha uno, dos o tres jugadores y cambiar totalmente el cinturón del mediocampo, que incluso puede hacer modificaciones por urgencia o por planificación en el fondo de la saga y que siempre y cuando esté Karim, Benzema, el equipo anda bien. Bien, Courtois y Benzema serán hasta que, Dios diga lo contrario, la hoja de ruta del madridismo y mal no le ha ido. Ahora, si algo el Madrid querrá es no pasar problemas en Cornellán, no bajar el entusiasmo de las dos primeras jornadas en las que han sabido llevar adelante sus partidos, si bien con algunos rasgos incluso de la temporada anterior, como fue la primera fecha, donde el Madrid tiene que apelar de nuevo a buenas intervenciones de Courtois y a las definiciones o el juego que crea Karim Benzema. Y en la segunda mitad, o en la segunda, el segundo partido, un poco también de eso, con mayor tranquilidad por cómo se destapa el partido embaleído por el gol de Modric. El Madrid querrá que el partido no solamente se controle en el resultado, sino que se controle abajo en la cancha también. Hay muchos cambios en el español de la temporada pasada al de ahora, como para en dos partidos hacer una lectura justa del equipo que pretende Diego Martínez, pero, al menos por intención, hoy escuchaba a Lele Cabrera, su capitán, este equipo lo que va a querer es pelear. Y en su campo, evidentemente, se hacen más grandes. Totalmente. Y hablando de cambios, a lo mejor el Madrid no ha tenido tantos, Alex, a comparación de la temporada pasada, pero hoy, específicamente en el ataque, Rodrigo parece que está de vuelta, Asensio todavía continúa con la polémica de si se va, no se va, lo vimos unos minutos en el partido pasado, el caso de Valverde, que también ha estado fungiendo como ese extremo por derecha. Hoy, ¿cómo ves ese tridente del Madrid para enfrentar al español? Contra el español, yo creo que el Madrid se puede permitir el lujo de jugar con dos extremos puros. Jugar con Valverde como falso extremo por derecha le da al equipo mucha más consistencia, le da mucha más capacidad de trabajo, pero yo creo que eso debería ser algo reservado para los grandes partidos, ¿no? Los partidos en los que haya mucha ida y vuelta. Los partidos en los que el Real Madrid tiene que imponer condiciones, lo mejor para el equipo, sobre todo en las fases en las que tenga el balón, y el español te lo va a dar, te va a entregar la pelota porque Diego Martínez es un técnico que es muy inteligente y sabe contra quién y contra quién no puede pelear y puede ser valiente. Entonces, yo me imagino en español que le va a regalar la pelota al Real Madrid y por lo tanto necesitas creatividad y necesitas desborde. En los partidos en los que hay más intercambio de golpes, ahí es donde el trabajo, sobre todo defensivo, recorrido hacia atrás, que te hace el pajarito, es mucho mayor del que te puede dar Rodrigo, que lo puedes usar después como revulsivo. Lo vimos en las grandes noches de Champions de la temporada pasada. Le va muy bien al Real Madrid que el partido en la cancha del español sea ahora, cuando todavía el mercado no está cerrado, porque el español prácticamente no ha podido cambiar nada, está todo bloqueado hasta que no se resuelva la situación de Raúl de Tomás, que tiene una ficha altísima y es el que absorbe todo el fair play financiero, por eso no pueden fichar más que con intercambios. Ha llegado el lazo del Almería, pero se fue en Barba, que era un jugador muy útil. Tienen a José Lu, de delantero centro, que es un cabeceador muy importante, que el año pasado metió muchísimos goles con el Alavés, pero el equipo no está cerrado, la plantilla no es competitiva, y eso lo sabe tanto Diego Martínez como los directivos del español. Por eso le tiraron el huesito a una afición que empezaba ya a torcer el morro, tiraron el huesito de la renovación de Sergi Dardé para que tenga algo de optimismo. Pero el español siempre se quiere reivindicar contra el Real Madrid, porque no les gusta tener esa etiqueta que se le cuelga en Barcelona de filial del equipo blanco, y por eso siempre suben un par de tonos su intensidad. Pero yo creo que este año no le va a ser suficiente. Y además, Rafa, llegan con el aliciente de que tanto Benzema como Ancelotti son el jugador y el entrenador del año de la UEFA. Estuvieron el entrenamiento de este día, presumiendo sus galardones, y evidentemente todo esto genera, pues igual, aunque ya veíamos un vestidor muy unido y un gran ambiente del actual campeón, pues genera esa buena química frente a un rival que viene de empatar y de perder en los partidos anteriores. Sí, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes. Sin mayor dificultades, para mi gusto. El Madrid arrancó bien el torneo, tuvo una buena presentación en Balaidos, y ahora contra el español de Barcelona, que suele ser complicado jugando de local, pero todos sabemos, ya lo expuso perfectamente bien Fer y Alex, todos los inconvenientes y toda la reconstrucción que han tenido o que han llevado a cabo, pues es muy difícil que lo plasmes de inmediato, ¿no? Tienen que asimilar muy bien lo que pretende el técnico Martínez, pero para el Madrid yo creo que no es otro partido que quiera decir que va acompañado de un grado de dificultad importante. Me imagino que la postura del Madrid va a ser desde el silbatazo inicial imponer condiciones y tratar de capitalizar seguramente el parado de un equipo que se va a pertrechar para tratar de cerrarle los circuitos y de impedir de alguna forma la generación de jugadas de gol, pero los merengues tienen calidad de sobra, tienen con toda seguridad, y coincido también con Alex de que en este partido está para apostar más a intentar y encontrar el desequilibrio individual en el mano a mano, el desajustar un trabajo defensivo, y tiene los jugadores pues con esas condiciones como para pensar con toda seguridad en una segunda victoria del Madrid, ¿no? De cara a lo que va a ser un torneo peleado, atractivo, yo creo que va a tener mejores, a pesar de acortarse por todo lo del tema del Mundial, en espacio, en tiempo, yo creo que va a ser con toda seguridad más disputado, más cerrado de lo que fue la campaña anterior, pensando en que Barcelona, que no tuvo el arranque esperado, que tuvo dificultades contra el Rayo Vallecano, pero que se ve por el plantel que tiene que sí va a estar mucho más metido en la competencia de lo que fue el torneo anterior, pero al Madrid yo definitivamente sí lo veo superando al conjunto de Periquitos.